Este aparatito va a cambiar por completo la forma en la que consumes películas, series y hasta videojuegos. Es el sistema Gobi Immersion y hace que todo lo que veas en tu televisor te envuelva completamente. El proceso de instalación es bastante sencillo, solo tienes que pegar los accesorios a la parte de atrás de tu televisor, colocar el sensor en la parte de arriba o en la parte de abajo, donde quieras, después pones los cuadritos para empezar a configurar los sensores y esto lo haces desde la app de Gobi. Una vez instalado y configurado el sistema, puedes reaccionar a música, videos, color, crear ambientes, incluso nuevos escenarios con una personalización especial para cada iluminación que tú quieras. Y como Gobi tiene todo un ecosistema, todos estos productos se conectan entre sí para darte todavía más inmersión. Y para mostrarte que sí funciona, no te voy a poner ningún video de muestra, te voy a poner videos de cosas reales, como de videojuegos, de películas y series como esta, la más nueva de Netflix, y chequen cómo los colores están bien representados e incluso los destellos se ven súper bien, se siente como si salieran completamente de la película. Me encantaría darte mi link de afiliado de Amazon, pero Mercado Libre está mucho más barato. Joya, y no te olvides de seguirme.